Pues mira, lo que tenemos que saber es esto de aquí, ¿vale? Esto se lo debemos a un matemático llamado Rudolf, alemán, que se cansó de escribir las cosas así y dijo, pues ahora las voy a escribir así, ¿vale? Resumidamente, ¿vale? Así que en este ejercicio lo que tenemos que hacer es expresar las siguientes potencias, es decir, estas son expresiones que están formadas en forma de potencia y lo tenemos que pasar a forma de radical, ¿vale? Entonces, pues bueno, nosotros sabiendo esto, que podríamos decir que es como la norma, porque es que ni siquiera podríamos decir que es una propiedad, es que no es nada, simplemente dos maneras de expresar exactamente lo mismo. Y vamos a decir si esto se puede o tiene o no tiene solución, o sea, si se puede expresar o no se puede expresar de esta manera. Es decir, yo tengo 5 elevado a 3 partido 2. ¿Esto cómo lo expresaríamos en forma de radical? Bueno, pues esto sería básicamente esto, sería la raíz cuadrada, fíjate que en el índice no pondría nada porque tendríamos realmente un 2, así que puedo poner un 2, pero no hace falta. Es como poner, por ejemplo, pues 1 por x, ¿vale? No ponemos 1 por x, ponemos x y ya está. Pues pasa lo mismo con el radical. Y ahora pues esto lo ponemos como 5 elevado a 3, ¿vale? Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos esto, pues podríamos hacer más cosas, podríamos simplificar, pero lo vamos a dejar aquí de momento, ¿vale? Vamos a dejar esto y ya luego veremos si simplificamos o si no simplificamos ya en posteriores ejercicios. Una vez que nosotros tenemos esto, pues lo miramos. Ahora, ¿esto qué pasa? Esto es la raíz, ¿qué? Pero la raíz cúbica, ¿por qué? Porque tenemos aquí un 3 y aquí tenemos un 1. Por lo tanto, el menos 2 estará elevado a 1. ¿Esto existiría? Bueno, pues sí, esto sí que existiría. Por mucho que tuviese raíz negativa, el índice de la raíz es impar. Y como el índice de la raíz es impar, nosotros sí que podemos definir este radical. Solamente no estará definido cuando el radical, cuando el índice del radical sea par, ¿vale? Bueno. En este caso, es también súper sencillo. Tenemos aquí el 7. Bueno, pues el 7 lo ponemos en el índice de la raíz. Y ponemos ahora el 3 elevado a 4. Muy bien. Ahora, cuidado con este. Porque tenemos aquí la raíz de índice 6 o la raíz sexta. ¿De qué? De menos 7 elevado a 1. Ah, este no va a existir. No va a estar definido. ¿Por qué? Porque tiene índice par. Y sabemos que las raíces de índice par, con un argumento... Bueno, con un argumento, no, perdón. Con un... No me acuerdo cómo se va a ir radicando o radicando, no sé. Bueno, cuando lo de dentro de la raíz es negativo, no se puede definir. No está definido. No existe dentro de los reales. De los números reales. En este de aquí, ¿cómo lo dejaríamos? Bueno, pues este sería, pues, la raíz, ¿qué? La raíz cuarta de 4 elevado a 3. ¿Bien? Vale, a ver, a ver. Y ahora, ¿vale? Y ahora acabamos este, ¿vale? Y ahora vamos, pasamos a la ronda de dudas. Entonces, pues, esto de aquí, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la raíz, ¿qué? La raíz quinta, ¿vale? Porque el denominador de la potencia es 5, menos 6 elevado a 4. Y encima aquí, el menos, el menos 6, lo podríamos quitar porque tiene este exponente es par. Y entonces sería lo mismo que 6 elevado a 4, ¿vale? Pero aún así, aunque nos diese negativo, nos daría igual porque el índice de la raíz es impar. ¿Bien? Entonces, ya está, ya hemos expresado las siguientes potencias en fórmulas de radicales. Es simplemente coger y saber que si yo tengo un número x, ¿vale? Elevado a otro número, partido de ese número, esto es lo mismo que la raíz del denominador, es decir, de a por x elevado a b. Es simplemente esto. Es súper, súper sencillo.